El arte marcial es un camino de vida, es un camino, así como decidís que te va a gustar ser artista, dibujante, ser cantante, es el arte marcial. Uno se proyecta desde el nacimiento, es lo que me llama la atención. El temor más grande de esta madre era que su hijo se convirtiera en un replicador del maltrato y del abuso que se vivía en su familia, que heredara de su padre ese patrón de sometimiento sin justificación. Mi papá es un señor, él vive todavía. Tocó el tema porque es que es muy importante que la gente sepa como seres humanos que somos. Nosotros no nacimos maestros, nosotros no llegamos con un uniforme de arte marcial, nosotros venimos de correr, cosas. Yo a mi mamá le decía a la bruja, mi mamá volaba por toda la casa. Una mano así contra una mujer o un niño, eso es lo que habíamos en la casa. Y esta mano es para hacer así. Y más un hombre grande, fuerte, militar. Sabe cosas, sabe cosas demasiadas. Para utilizar eso contra una familia es duro. Entonces esa parte de mirar lo que se va construyendo nuestra caparazón o mi caparazón. Fue entonces cuando motivado por el amor propio decidió aprender a defenderse, a defender a sus seres queridos y en su búsqueda encontró en las artes marciales mucho más que eso. Pero es que eso es lo que yo he buscado precisamente. O sea, las personas fuertes ayudan a otros. El que es fuerte es real de corazón, de mente, de espíritu, ayuda a otros, no los maltrata. Éramos unos niños débiles, teníamos un maltrato infantil, había un maltrato interno en casa. Pero las artes marciales nos dijeron, venga, yo ya irse a aprovechar de todo el mundo ahora en adelante y va a hacer esto. Fueron educándome. Entonces el arte marcial nos dio una vuelta completa. Y esa historia la estoy repitiendo ahora. Pero ya no conmigo, sino con 100, con 120, con 200. Y si puedo con miles. Eso es lo que quiero. Para Yair, enseñar el arte marcial va más allá de mantener el equilibrio en una patada, saber blandir una espada y acumular la fuerza para luego desatarla en un golpe. Ser un maestro en artes marciales empieza por ser humano. Tengo una historia. En la huerta, cuando era profesor del Inter, que le dije a alguien que no hacía los ejercicios con mucha fuerza. Pero yo estaba molestando. Yo soy una persona, de pronto, muy dicharachera, muy charlo mucho. Cuando quiero decir algo, lo digo en broma. Muchas veces no suena bueno porque lo confunden con sarcasmo. Entonces le dije a alguien, no tienes fuerza, y lo utilizo mucho todavía. Mis alumnos saben que lo digo, no comiste bien, no desayunaste. Mira, estás débil, no desayunaste. Hace un ejercicio. Sucede que le dije así a alguien o a alguien y lo ofendía bastante. Ya no era solo el profesor de clases, se convirtió en el líder social que canalizaba los ánimos de violencia a través del deporte. Y saciaba el hambre física y espiritual de sus alumnos. Conformé la Fundación Camino Marcial y empezamos a trabajar con la administración. Y estamos haciendo eso. Entonces ya, el club está encargándose de la parte deportiva. Y el Camino y la Fundación se encargan de esta parte, que también está haciendo deporte, pero a la vez ese programa de ayuda. De ver qué más vamos a hacer. En qué proyecto vamos a apoyarnos para poder ayudar a estas personas. Y así siendo la Escuela de Arte Marciales que siempre nos querían. Yair es un referente de cambio que enseñó cómo cortar un linaje de odio y violencia para transformarlo en amor y servicio. Que uno rompe cadenas, rompe lazos. Uno viene con una misión. Uno no sabe en qué hogar van a hacer. ¿Cierto? Pero sí hay que romper lazos. No hay disculpa para ser violentos con un niño o con una mujer. No hay disculpa. Un ser humano real, un ser humano, humano es consciente de su valor, de su fuerza, pero no se utiliza contra un niño, contra una mujer o contra alguien débil. Yair es el humano, el deportista, el campeón, el maestro marcial. Si realmente sos fuerte, ayuda a otros. Si realmente sos fuerte. Y siempre, 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 y la fuerza no es solamente física. Siempre, 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 basado en las virtudes humanas. Respeto, lealtad, honestidad, humildad. Por más que seas lo que seas, lo que seas, no tienes que ufanarte de eso. Y por eso se nos olvida el servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!